Bueno, me encuentro por aquí, por las calles de Montería, con un amigo que vende pescado por las calles de la ciudad, y me llama mucho la atención encontrar a este amigo vendiendo sábalo, pero sábalo del grande, nada del sábalo ese chiquito lleno de espina del mar, sino este sábalo de agua dulce, ¿verdad? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo es tu nombre? Bueno, cuéntanos una cosa, ¿dónde traen este sábalo? Este es el tren de San Bernardo del Viento. ¿De San Bernardo? ¿O sea que es de agua salada? Agua salada. Es de agua salada. ¿Cuántos pesas te va este sábalo? Pesa 33 libras. ¿33 sin cabeza? Sin cabeza. ¿Es común que se saquen sábalos de este tamaño? Y más grande. ¿Sacan más grande hasta de cuánto? Se sacan de 99 kilos, de 100 kilos. Sí, así de grande. Uy, ¿cómo cuánto tiempo tiene este sábalo de vida? O sea, tendrá como tres años, dos años. Tiene por ahí cinco años, más o menos. Más o menos. O algo más de cinco años. Bueno, es deliciosa la carne de... Están probándola. Sí, es rica. ¿Y cuánto vale una libra? Una libra vale 13 mil pesos. ¿Y usted vende, este lo vende por...? Ese lo estoy ripando. Ah, y lo está ripando. Háblame de esa ripa. No, no, siempre para remuncarse uno, porque aquí ya la verdad está un poco pesada y la única manera de uno de venderse es ripándolo. Bueno, ¿y en la ripa qué otras cosas ha ripado? Pargo, róbalo, cortina, curel. Sí, ¿qué costo tiene la boleta? 5 mil pesos. ¿Y cuándo juega? A las dos y media con el sinuano. Juega todos los días con el sinuano. ¿Cómo se llama tu ritma? No, no. No sé qué, bro. Bueno, hola, primo, ¿qué ha habido? Aquí viendo este hermoso sábado bien lindo que lleva el amigo. Vamos a recorrerlo, a andarlo. Así es como se disfruta este sábado tan bacano, ¿sí o no? Con Edison Rojas Kerguelen para Canal Córdoba, por las calles de Montería. Siempre estamos buscando dónde está el informe de algo, de las cosas que tienen que ver con el agro. Y aquí nos encontramos con este tremendo sábado. Véalo aquí. Tremendo sábado. Yo tenía años, desde que estaba niño, allá en la Ciénaga de Betancí, mi abuelo traía sábados de la Ciénaga de Betancí. Y desde eso hace que yo no veía un sábado tan grande como este que lleva el amigo aquí rifando en el día de hoy. ¿Le deseamos suerte? Gracias.